Hola muy buenas, aquí Chus. Esta semana os traemos este guitarrón que es la PRSS Chris Robertson. Bienvenidos a Metal Tune. Esta PRSS es una colaboración entre Chris Robertson, guitarrista de Blackstone Cherry, y PRSS. Y como ya os he dicho antes, les ha quedado un guitarrón de narices, porque es cojonuda, o sea, suena guay, y para el precio que tiene, que ronda entre 800 y 900, vamos, o sea, guitarrón. La podéis encontrar en dos acabados, que sería el Fire Red Sun Bars, y otro que es muy similar, pero en vez de estar el granate, este es azul. Los componentes, la mayoría, por no decir todos, son de PRSS, que como viene siendo normal en las series SE, estas que hacen, y digamos que está hecha de dos piezas, lo que viene siendo el cuerpo y el mástil, aunque van separados, son de caoba, y el diapasón, ¿vale?, es de palisandro. Tiene el delay de los pajaritos, estos que nos suelen gustar tanto a la gente que nos mola la PRSS. Tiene dos pastillas, ¿vale?, la 5708S, que es la del puente, que tira más para sacar agudos y tal, y tenemos la posibilidad con el potenciómetro de aquí, del volumen, de hacer la single coil o sencilla. Y luego tenemos la softboard, o P90, que es para mí la joya de la corona, porque esto para sacar graves y cuando tocas con distorsiones es agiladísimo. El limpio es más fenomenal también, pero todo hay que decirlo, esto es increíble. Deciros también que la guitarra pesa un poquito, ¿vale?, es tipo como una Les Paul Custom, de Gibson o algo así. El mástil es más ancho de lo normal, aunque tiene una escala de 24-75 y 22 trastes, como podéis ver. Deciros que podéis usar esta guitarra para lo que queráis, porque es que, vamos, cualquier estilo se adecua maravillosamente bien. En metal, que es lo que le damos aquí caña, va fenomenal, pero puedes darle a cualquier tipo de estilo. Ya lo veréis más adelante en el vídeo. Y nada más, simplemente deciros que esperemos que os guste, os voy a dejar con el tema que hemos preparado, que como ya os he dicho, tiene sorpresillas, ¿vale? Venga, esperemos que le deis a comentarios, a likes y que os suscribáis a nuestro canal. Así que nada, hasta la próxima semana, tíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!